Esto es como un intento de conversación con Ana Luz Ormazaban a propósito del Día Nacional del Teatro. Ana Luz es directora del Antimétodo, es profesora de la Escuela de Teatro UC, que Ana Luz nos cuenta un poco de su trabajo en este contexto tan extraño, Ana Luz de explosión, estallido social, la calle y ahora también la pandemia. ¿Qué reflexiones que podemos ir hablando sobre eso? Estrenamos una obra que se llama El Pachino en octubre y después vino el estallido y la cancelamos y ahora teníamos una temporada en marzo en Teatro Hoy con la misma obra y también la cancelamos. Pasa como en este particular, en este ejemplo, que se repite con muchas compañías, esta cosa como de que, claro, primero vino el estallido y salimos todas a la calle, hubo toque de queda, hubo muerte, el horror y también lo lindo de esta marcha gigante donde no cabía nadie en la calle y también no era el momento de hacer teatro, efectivamente y ahora de nuevo y eso como de nuevo y ahora ya salimos de la calle, no estamos en la calle, estamos con toque de queda y tampoco nos podemos juntar. Entonces ha sido súper obstaculizado ese acto de juntarse. Sí creo que esto que nos está pasando igual es un momento que nos invita a mirar, a detenernos a pensar también, detenernos a entender más que hacer rápidamente, creo yo. Pienso hoy día en no poder estar con otros cuerpos y como lo importante que siempre ha sido y como ahora la nostalgia que tengo de eso, pienso que nuestros cuerpos están encerrados en distintas condiciones, algunas mejores, algunas peores, estamos entrando en un invierno, creo que esto nos va a afectar de una manera fuerte en el cuerpo, o sea, en nuestra performatividad y eso se va a ver reflejado en las próximas obras, más allá si te matizan o no, eso es lo que me interesa, cómo esto se metió en el cuerpo y cómo después sale. Esperaría que las políticas públicas permitan que cada comuna, que cada municipio, que cada ciudad tenga su teatro y que haya teatralidad como quizá un poco en Buenos Aires, esta cosa media cívica donde la gente hace teatro. Entonces, el teatro es una actividad de todos y hay gente que estudiamos y que somos los más específicos y hay gente que no, también tiene su público y en el fondo que sea una actividad de reunión y creo que el teatro puede pasar a ser cualquier cosa en ese sentido cuando nos volvamos a juntar. Hay teatralidad en todo eso. Entonces, me encantaría como que de esta vuelta a ver estos cuerpos, esta vuelta a reunirnos, quizás me encantaría ver cómo eso pasa a, de alguna manera, teatralizarse, pensarse desde la performance de nuevo. Ahora, cuando nos volvamos a juntar, vamos a estar cargados con algo que por lo menos yo no había vivido en mis 35 años, que es estar así recluida. Esta nueva vez de vernos va a traer otras preguntas sobre el estar juntos y esas preguntas me encantaría que estén en los formatos teatrales y que hayan muchos, no que haya uno. Yo he hecho mucho de menos la sala de ensayo, he hecho mucho de menos el encuentro y esta comunicación no verbal, este momento en que yo no tengo que llevarlo todo a las palabras, sino que hay otras maneras en que yo puedo establecer relaciones y crear. Entonces, solo me hace reforzar como el cariño que le tengo a esa dimensión, esa dimensión que no agarra la palabra y que creo que las artes escénicas, las artes vivas, las como relevan, las cuestionan, y por eso cuando uno va a una obra, no se trata de lo que entendimos solamente, es lo que nos pasó en el cuerpo. Entonces, este día del teatro como que me acuerdo de eso y que quiero pelear por mantener eso. Es resistir. Gracias. 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 Gracias.